Hola, soy Silvina Lassi, soy licenciada en Psicopedagogía, trabajo en la UGD y como todos los años estamos lanzando talleres de orientación vocacional abiertos y gratuitos a la comunidad. Este taller de orientación vocacional va dirigido a la comunidad educativa, exactamente por ahí puntualmente los chicos de cuarto o punto año que son los que tienen que enfrentar la situación de elección de una carrera. Es abierto a la comunidad, es gratuito y en esta instancia, dada la situación, es totalmente online. Nosotros nos vamos a conectar vía Zoom con los chicos y la idea es que en cuatro encuentros podamos trabajar esto del proceso de orientación vocacional y de elección de una carrera o de una profesión. A los que estén interesados en participar de estos talleres, la modalidad de inscripción es vía redes, hay un formulario que tienen que completar y con esa información nosotros después les enviamos el acceso a la charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!